Gracias, por favor, es una locura lo que decís. Levantate de ahí. No, Frecio. Yo le lastimé mucho a la señorita Delfina y de la única manera que le puedo pagar es con mi trabajo. Pero no, Flor. No, no. No por eso vas a ser su esclava. Es una locura esto, Fede. Decíle algo. Ya, a mí me da lo mismo que pichono. Una cosa se juzgaba a Floricienta y otra cosa a ser Floricienta real. De verdad. Sí, yo opino lo mismo que ustedes. Pero ella no quiere entrar en razones. Cuando uno se manda un moco tan grande como el que me mandé yo, tiene que pagarlo como sea. Sí, no vence. Tu actitud es muy noble, Florencia. Pero lo que pasó, pasó. Y ya no podemos volver el tiempo atrás. ¿Pero qué quiere que haga, señorita Delfina? ¿Quiere que me mase? ¿Quiere que me quede? ¿Quiere que desaparezca? Dígamelo y yo lo hago en serio. Hace lo que quieras. Arréglate vos sola con tu conciencia. Flor, por favor, escúchame, escúchame. Es una locura. No podés transformar tu vida y convertirte en la sombra de Delfina. Cuando uno se equivoca, tiene que pagar con lo que más le duele. Señorita Delfina. Y ahora voy a empezar a cantar todo lo que sea. ¡Ah, ah, 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 ah! Querida, ni te gastes, porque todo el mundo piensa que estás rematadamente loca. ¿Quién te va a creer? A mí nadie. Bueno, yo sí. ¡Cállate, estúpida! Mamita. ¿Pero cómo que mamita está viva? Sí, ¿viste? Resucitó de golpe. ¿Me vendiste, gorda ladina? Sí, lo hice para vengarme. Te llamé mil veces cuando mamita estaba mal. Y a vos no se te movió un pelo de esa peluca berreta. Te llamé cuando casi se nos muere y vos nada. Entonces la tuve que matar en vida. A ver si se te movía un músculo de esa cara con cirugía mal hecha. ¡Nada! Te voy a matar. ¡Gorda ladina! ¡Basta de pelearse! ¡Basta! ¿Quieren que me saque la chancleta y les deje el traste como tomate caliente? Vamos a poner la mesa. Allá viene, papi. Vamos. Estás rematadamente loca. No digas así. ¡No digas así! ¿Qué pasa es que después de la última internación que dio media tocate un bar, tres cumbias, cuatro zambas? ¿Venés? Sí. Mamita. Mamita querida. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué me trata de usted? Dice, le cuesta reconocer a las personas que hace mucho tiempo que no ve. Mamita. Mamita, escúcheme. ¿Usted se acuerda de ella? Es la María Laura. María Laura. ¿Y quién es María Laura? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esto es too much! ¡Cartón lleno! ¡Yo no existo más para ustedes! ¿Queda claro? Tranquila, mamita. Tranquila, mamita. No se me preocupe. Esta yegua no se la va a llevar de arriba, ¿eh? Vení a ayudar a tu hermana a poner la mesa. ¡Estúpida! Dale. Llamá a la Julieta si me la presentás formalmente y hablamos los tres. Eh, Nico. ¿Qué? Que yo antes tengo que hablar un par de cosas con Julieta. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Creo que está en el baño, pero yo antes necesito hablar a solas con ella para arreglar nuestros problemas, Nico. Ah, que me vaya, que me vaya, querés. Bueno. Buena suerte, después me contás. Dale, chao. Qué presión. ¿Qué no me pareció? Ah, creo que estaba de más, ¿no? Bueno, Matías, no sé, no lo controlé. Me dieron ganas de darte un beso por última vez. Yo igual, no. Hola. Hola, bombón. Soy Julieta. Tengo muchas ganas de estar con vos. Yo te llamo en un rato, ¿puede ser? ¿Y arreglamos? No, 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 no. Decime. El lugar y la hora. A las nueve viene el pasaje de los besos. ¿Por acá está bien? Sí, acá está bien. Acá está bien, gracias. Bueno. Pon este video a ver si esta comedia me hace reír un poco. Ojalá. Bueno, vayan desalojando que tenemos que ver una peli de aventura. Anda abriendo los libros, ¿no? No, pasa que la segunda de cine y yo hoy vamos a ver una peli. Y que luego yo voy a ver a su puerta. ¿Vamos a su puerta? No, no vamos a ningún lado, por favor. Para mí es muy importante poder estar acá. Yo no puedo ir al cine, no puedo ir a la calle. Por favor, quiero estar acá. Está bien, tienen razón, chicos. ¿Por qué no ven la película después? Ustedes más tarde y nos dejan a nosotros. ¿Qué te pasa, Flor? ¿Qué estás del lado de la bruja? No, chicos, es muy... Yo después les explico, por favor. Un favorcito que pasen a mí. No, no, Florencia. Yo les voy a explicar ahora. Chicos, por favor, vengan conmigo. Ay, no pasas el control, vení, por favor. No, no te explico. Vení que debajo. Ay, no tengo más productos. ¿Qué? Voy a tener que hacer el pedido ahora porque si no mañana... ¡Agua! Llegaste justito, mi vida. Puedes agarrar el escobillón y ponerte a limpiar detrás de los secadores que hay mucha mugre. Vamos, vamos. Malala Torres, obido, viú de Santillán. Jamás agarra un escobillón. Yo vengo a retirar mi recaudación y luego me voy. Vos no tenés vergüenza. No venís, nunca te borrás y encima querés llevarte la plata. Estás muy equivocada, querida. Obvio. Yo soy la socia capitalista. Pongo el dinero, retiro la recaudación y el trabajo sucio lo hacés vos, como corresponde. No, querida, de ninguna manera estás muy equivocada. Vos ahora mismo, si querés llevarte plata, te ponés a trabajar ahora. Mira, y más en este momento, que no está la Bebu y tengo mucho trabajo y estoy muy sola. ¡Baby! ¡Hola! ¡Te largaron por fin! Mira, ¿quién traje a mami, doña Coca? Ella es viola, es una amiguita mía, ¿me entiendes? ¡Me gustó! Sos una amiguita de la escuela. Este, ¿tu mamá sabe que viniste a jugar acá? Eh, sí, claro, claro. Tú sos hija mía, ¿no? Eh, no, lamentablemente no, no sabe cómo me gustaría. No, acá las que son hijas suyas son Beba y Malala. No, 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 yo no soy hija de nadie. Yo nací de un repollo, no tengo parientes, murieron todos en la Segunda Guerra Mundial. Así que déjenme en paz, no existo para ustedes, ¿está claro? No, ¡cállate, estúpida! Tranquila, mamita. Tranquila, mamita. No se me altere. Yo la voy a hacer recordar a esta de un hondazo. Delfina tuvo un accidente y las noticias son muy tristes porque debido a los golpes que sufrió cuando se cayó por la escalera, no va a poder tener el bebé. Mi hijo no va a nacer. ¿Cómo te sentís, comitas? Estoy muy triste. Pobre bebé, qué macana. Sí, es una pena. Como ven, la situación está muy delicada y Fede les va a pedir algo, ¿no? Sí, necesito pedirles un gran favor. Sí, ¿qué quieres? Necesito que la cuiden a Delfina. Necesito que no la hagan renegar. Por favor, ustedes pueden hacer esto por ella. Sí, 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 no te preocupes. La familia va a tener que estar unida más que nunca en este momento. Y yo quiero que Delfina sea parte de la familia. Ella lo necesita y yo también lo necesito. ¿Puede ser? Sí. Fede, una última pregunta. ¿Por qué no...? ¿Por qué Flor cuida a Delfina? ¿Por qué llora? Veo que en esta película todo el mundo es tan feliz. Y yo... ¿Está buena la película? Está helado esto. ¿Está frío? Helado. Ay, discúlpeme, bueno, lo voy a... Perdón. ¿Pasa algo? Sí, está viendo la película. Se puso a llorar como loca. No sé qué le pasa. No, nada, Federico. Estoy sensible. Estoy mal por lo que me pasó. Y se me caen las lágrimas. No es que quiero llorar. Está bien, debe estar deprimida. Mi pobre, para menos. Delfina, ¿no te parece que sería bueno que charlaras un poco con Rosenbaum? Es una persona muy comprensiva y seguramente te va a poder ayudar. Yo no tengo nada que hablar con Rosenbaum, ni con nadie. A mí nadie puede ayudarme. Federico insistió tanto en que yo hablara con usted, Rosenbaum, pero... ¿Qué sentido tienen las palabras? A menos que usted quiera verme llorar. Permiso. Traje un tecito ni muy frío ni muy caliente. Lo medí con un termómetro. Ay, qué gracioso. ¿Quiere que le cuente un chistecito? ¿Quiere que le cuente un chistecito? Por favor, querida Florencia. Sí. Sí, quiere que le cuente algún café, un té, una gelatina, un... No, nada, gracias. Gracias. Ay, Dios. Andá, querida. No tiene ningún sentido que nosotros estemos hablando. Para mí la vida no tiene ningún sentido. Está todo terminado. No, no, pero diga eso, Delfina. Digamos que, bueno, una etapa terminó, pero... Bueno, empieza otra nueva y eso siempre es positivo. ¿Positivo? Claro. ¿Qué quiere decir positivo, Rosenbaum? Si yo estoy en medio de la oscuridad, solo veo tinieblas y después la nada. Acá está, mira quién está acá y saca mocos. Con todos los mocos que tiene usted podríamos hacer una pared y sellar su corazón para que no entre más angustias y que sea muy feliz. Florencia, querida. Sí. Por favor, por favor. No quieres, quiero ayudar. Esta es tu forma de ayudar. Estamos solitos. Bueno. Quedate tranquila. Anda. Pobrecita, me da pena. Su manera trata de ser útil, pero... ¿Quién puede serle útil a una persona que siente que está muerta? No, no, Delfina. No diga eso, no. Usted está viva. Viva, por favor. Gracias. Ay, ay, Freezer. No, estoy tratando de... Bueno, estaba escuchando detrás de la puerta lo que pasa aquí. ¿Qué está bien? Me pone mal, sufre tanto, no para de llorar. Yo no sé cómo alegrarla, quiero ponerla contenta porque, bueno, me siento... Soy, bueno, culpable, pero... Todo lo que pueda hacer para ayudarla lo voy a hacer porque... No entiendo por qué haces todo esto, no tiene sentido. Porque fue mala, porque... Siento como si hubiera derrumbado la pirámide más importante de Egipto y... Ahora la tengo que volver a construir ladrillo a ladrillo y si... Es lo que tengo que hacer... Lo voy a hacer, aunque me... Cueste toda la vida. Está bien. Yo también creo que... Voy a tener que renunciar a todo. Está bien. Le voy a pedir a Delfina que se case conmigo. Y le voy a decir que la voy a cuidar durante toda la vida. Está bien. Porque creo que es lo que corresponde hacer. Sí, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Bueno, casense y hágala feliz. Ella se lo merece después de todo lo que sufrió. A lo mejor usted también puede ser feliz. Con el tiempo. Se acostumbra ahí. Y yo igual voy a estar en la cocina. Como buena claricienta que soy. A disposición de ustedes dos. Y así va a ser nuestra vida. Federico. ¿Podemos hablar un segundo? Sí. Yo los dejo, Rosenbaum. Voy a ver cómo está dentro. Gracias. Federico. Estuve escuchando a Delfina y estoy realmente muy preocupado. Tengo miedo que ella, por la angustia que siente, pueda atentar contra su propia vida. Sí. Es así. De modo que, bueno, hay que cuidarla mucho. Hay que prestarle mucha atención. Hay que ocuparse mucho de ella. Y, bueno, en este momento no necesita más que nunca a Federico. Está bien, Rosenbaum. Quédese tranquilo. Yo no le voy a fallar. Voy a estar junto a Delfina toda su vida. Contención, Federico, ¿eh? Sobre todo mucha contención. Que no haya que lamentar una desgracia, ¿no? Sí. Quédese tranquilo, Rosenbaum. No solamente voy a estar al lado de Delfina, sino que voy a hacer todo lo posible para que ella pueda superar... ...su desgracia con los bebés. Estoy seguro de eso. Bueno. Cualquier cosa me llama. Yo estoy a su disposición siempre, ¿eh? Muchas gracias otra vez. ¿Cómo estás, Delfina? ¿Cómo te sentís? Muerta. Muerta en vida, me siento. Me voy a ir a dar un baño. Florencia, por favor, ayúdala porque no va a poder sola. Sí, señorita Delfina. No. Yo puedo sola, no soy una inválida. ¿Sola puedo ayudar? Yo no necesito que vos te ocupes de mí. No quiero que me tengas compasión, no quiero que hagas ningún sacrificio por mí. No, no es un sacrificio, yo no voy a acompañarme, no tengo ningún inconveniente. No sé que me siento en algún sueño. ¿Qué es lo que estás haciendo vos ahí? ¿Cómo estás, mi chiquita? Mamá, Lala, por favor, por favor, Florencia estaba tratando de ayudar, nada más. Y la va a ser mejor que esta chica, saqué sus garras de ahí. Ya bastante con lo que pasó, ¿no te parece? Por favor, mamá, no ganamos nada agrediéndonos entre todos. Ya no se puede volver el tiempo atrás. Me quiero bañar, acompañarme, por favor. Yo la puedo ayudar si quiere también. Mi mamá me va a ayudar. Por supuesto, chiquita. Gracias. Además a vos, ya te perdí la confianza. Ay, qué difícil. Flore, esto va a ser terrible para los dos. Vos no tenés por qué estar acá. Yo solo tengo que soportar el peso. No. Yo hice mucho daño. Y tengo que pagar por eso. Vos me estás cargando a mí, Delfina perdió al bebé. Sí, Mechi, escuchaste bien, perdió el bebé. Ay, Dios. Dios, me imagino cómo debe estar. Me chufla, ¿cómo va a estar? Federico, ni te cuento. ¿Por qué no te venís a ver si entre los dos lo podemos distraer un poco? Eh, lo que pasa es que Paloma está con la hermana en el galpón y quiero ver qué onda, ¿entendés? Pero en cuanto puedo voy. En cuanto puedo voy, chau. Julieta. Julieta. Julieta, espera, Julieta. Julieta, espérame. Era Julieta, eh. ¿Dónde está? Saloma, eh, recién la vi salir a tu hermana. ¿La saludaste como vos querías? No, porque se fue muy rápido, no me dio tiempo. ¿Cómo te fue? Mal, ¿cómo me va a ir? Mejor va a ser que me olvide que tengo un arma. Es tu hermana, no te podés olvidar de ella. Por lo menos aflojó, vino, ¿eh? Contame qué pasó, así analizamos la situación. Empezamos a hablar y lo decía, pero ni cómo. Me empezó a insultar, empezamos a gritar y quedamos más niñas que antes. Yo no te puedo ver así, ¿no? Eh, vamos a caminar. Vamos a dar una vuelta si te despejás y te compro un copo de nieve. Dale. Dale, dale. Bueno, ¿te gustan? Sí, me gustan, sí. Pero estás diciendo cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Tengo la prueba del delito en la mano, me la mandas a lavar a mí, a la remera con dulce de leche, Damián. Es tierra, no es dulce de leche. Es tierra mezclada con dulce de leche y no me digas que no. Ay, chico, por favor, por favor, le pido, no me griten. Pero no ve que me vas a espantar, no es la única clienta que tengo, pero no se puede ir a pelear a otro lado. ¡Pelero donde quiero yo! Qué cocorita que estás vos, Che, últimamente, ¿eh? Bueno, perdóname, lo que pasa es que es con bátano con vos. Resulta que yo le hago comida light y el señor come dulce de leche y me manda a lavar a mí la remera. La dieta de ella, es tu dieta, no la voy a hacer yo, yo estoy re bien. ¿Tenés el hígado a la miseria, Damián? Oílo cómo me trata. ¿Sabés qué? Regalar esto a algún chico pobre. ¿Esta? Pero no me agarrís, yo no voy a regalar una de mis mejores remeras. ¿No me vas a reír vos a mí? Yo necesito lugar en el ropero, así que la va a regalar. ¿No que la va a regalar? Sí. Sí, cogera ni, la voy a regalar. Mamita, tu plan está saliendo mucho mejor de lo que nunca soñé. Sí, ¿no? Sí, lo tengo a Federico en mis manos, muerto de la culpa y a la cardo. A la cardo de esclava. Adelante. Permiso. Le traje unas sales de baño para que use. Si quieres, las compré especialmente, así que las puedo usar todas. Sí, yo te agradezco muchísimo, pero yo ya tengo las mías. Tengo la piel muy sensible. No puedo usar cualquier cosa de dos pesos que venden por ahí. Está lleno de porquerías, ¿entenderás? Gracias, igual. Gracias. ¿Vos viste cómo la tengo, mamita? La re maltraté, no me dicen y no, ¿sabes por qué? Por la culpa que la carcomi. Todo gracias a vos, mamita. Gracias, gracias. Sos tan linda. ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Mamá, ¿qué te pasa? Estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida si vos ahí en baria, como una estúpida. No me digas estúpida, chiquita. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no sepa? Tu abuelita pasa, eso pasa. ¿Que no me digas que vuelve la abelita? No, la abelita no. Es la coca. La mamá de mamita. Me dijiste que se había muerto hace años. Sí, yo pensé lo mismo, pero parece que no. Parece que está vivita y coleando. Bueno, muy coleando, ¿no? Porque está bastante turulata la pobre. Oye, pero, mamá, ¿qué te importa? Te la vas a sacar de encima igual que el lechón ese adobado de tu hermana, ¿o no? Sí, sí. Imagínate que yo no quiero verla. ¿Qué, qué? Pero qué sé yo, ¿viste? ¿Qué? No sé, tengo una cosa acá en el pecho, querida, que no sé qué es lo que me pasa. ¿Qué tenés? Por favor, mamá, no te hagas. Y vos cero abuela con tu familia. Sí, claro, por supuesto, desde ya. Pero... Vengo a mí. ¿Quiere que le agrede alguna papita más? Si no se queda con hambre. No, muchísimas gracias. Voy a aprovechar para empezar a cuidarme. Ya no tiene ningún sentido comer por dos. Toma, Flor. Dale a Delfi mi pata, que lo que más le gusta de tuyo. No, 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 toma la mía, Delfi, aunque ni la toqué. No, por favor, chicas, coman tranquilas. Son divinas, pero yo ya tengo mi plato, coman. Bueno, entonces empecé a comer porque todavía no me tocaste. ¿Quiere que le corte? No, muchísimas gracias. Bueno. Ya podés retirarte, Florencia. ¿Cómo podés retirarte? ¿Qué querés decir? Bueno, no sé, solo que Florencia quiera comer con nosotros en familia. Sí, claro que quiere, porque cena con nosotros siempre. Señor, vamos. Ah, discúlpame. Tenía la cabeza en cualquier lado. Estoy pensando en otra cosa. Vos háganle un lugar, chicos. No, este es el lugar. Siempre lo fue. Bueno, nosotros teníamos ganas después de entregarte un regalo que compramos entre todos. ¿No? ¿En serio? Lo elegimos entre todos también. ¿En serio? Ay, me muero, qué divinos. Parece mentira que una desgracia tan devastadora haya servido para unir la familia. Muy chiquita, muy chiquita. Caminamos un montón. Sí, un montón. ¿Querés que te prepare un té o café o algo? No, no, yo me quiero dormir. Sí. Estoy muy cansada. Además, mañana me tengo que levantar temprano. Voy a ir a buscar casas porque no quiero estar más acá de prestado. Pero mientras Julián no te diga nada, te podés quedar, no hay problema. No, igual me da un poco de vergüenza. Bueno, así que me voy a ir a dormir. Ah. Me quería dormir. Ah. No, no me di cuenta. Bueno, chico. Voy por las dudas, sin pensar por qué existo, sin saber a dónde estoy, sin buscar ningún destino, me da igual cualquier camino, cualquier bulo, cualquier sitio, no tengo prisa. ¿Aquí sigue tarde? No. ¿Hace mucho que me esperabas? No, 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 recién llegó. ¿Me vas a saludar? Julieta, qué casualidad. ¿Cómo te va, Nico? ¿Y sabés que hoy me quedé con ganas de hablar con vos un ratito? Sí, Paloma me dijo que yo estaba en el baño y tú ya llegaste y no nos cuidamos. Vine a hablar con Paloma porque me olvidé de decirle algo. Voy a aprovechar ahora antes de que se duerma. Él ya se durmió, seguramente. Debe estar en el quinto sueño. Aparte es como las gallinas. De repente se duerme. Pero por ahí no. Por ahí está desvelada. Voy a intentar. Nos vemos. Chao. Bye. Dios, Inés. Vení ya mismo para casa. Sos un zarpado. No apareciste en todo el día. Es que estuve con Paloma. Por eso no pude ir. Ya sé, pero ahora te necesitamos acá. Federico y Delfina están pasando por un mal momento. Y toda la familia le está haciendo el aguante. Así que venís ya mismo para casa, Nicolás. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Voy para allá. Me tengo que ir. Ah. Porque me necesitan en mi casa. ¿Pero vos venías a hablar con Paloma o no? Se lo digo mañana. Claro. Se lo digo mañana. Yo te puedo pedir un favor a vos. Sí. Aflojá un poquito con Paloma porque ella tiene ganas de arreglarse con vos, ¿entendés? Así que aflojá un poquito. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias. Chao. Chao. Ojo, mi donado, ¿no quiere que le traiga unos duraznitos que están riquísimos? No, muchísimas gracias. Ah, le voy a dar el regalito a Alfredo. Sí, yo estaba esperando que pudiera llegar Nicolás para que la sorpresa se la integramos entre todos. Ay, qué nervios. ¿Lo podiste hacer grabar todavía al final? A ver, ¿qué es? Me muero. ¿Es una joya? No, son las alianzas que nunca compré, Delfina. Porque en cuanto te repongas, nos casamos. ¿Escuchaste, Delfinita? Me imagino, Federico, que esta vez es en serio, ¿no? Sí, por supuesto, esta vez no se va a suspender por nada. Así que, llamá a Ricardo si querés para que organice la fiesta. Yo me voy a ocupar de la luna de miel y si te... Disculpame, Federico, pero yo no puedo. ¿Que no puedo qué? No puedo casarme con vos. Nosotros no nos vamos a casar nunca en la vida. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 se queden así. No la conocen a la chiquita como es. Es chistosa. Cuando empieza con un chiste no para, no para y no para. ¿No es cierto, chiquita? No, no es ningún chiste, mamá. Nunca en mi vida hablé tan en serio. Entonces explícame eso porque la verdad es que no lo puedo entender. No lo hago de resentida, Federico. Yo te amo a vos más que a nadie en esta vida, pero... Algo dentro mío murió. Y yo no puedo casarme con vos. Florencia, por favor, rígame. Ahí está. ¿Así está bien? ¡Ay, me apretás! Bueno, bueno, ¿así está bien? Sí, no sé, andate, déjame sola. Está bien. Yo le quería hacer un comentario en cuanto a lo del casamiento. A mí me parece, en realidad, que usted tendría que a lo mejor, no sé, esperar un poco más. A mí me parece que vos no te tendrías que meter. Yo sé muy bien lo que hago. No, está bien. Bueno, entonces yo... Pero... No, está bien, me callo. No me callo. ¿Necesita algo más? No, gracias. Bueno. ¿Qué sueñe con los angelitos, entonces? Camiso. ¡Mamá! Perdón. Juegue. ¿Qué querés decir vos? ¿Por qué rechazaste a Federico? Hasta ahora hiciste todo lo que te dijo mamita. Y en el momento más culminante... Yo sé perfectamente lo que hago, mamá. Le voy a dar las buenas noches a... A Delfina. Está bien, que descanse. Sí, por favor. Por favor, perdóname por haberle pedido casamiento delante tuyo. Está bien, hizo lo que tenía que hacer. Encima ahora me rechazó y no sé qué hacer. Denle tiempo, ya lo voy a perdonar. Está mal por el accidente, pero... Ya lo voy a perdonar. Y vos me vas a perdonar. Yo también entiendo de esto. Fue toda mi culpa. No, fue culpa mía también. Yo tengo que pagar por lo que le hice a Delfina. Yo le decía mucho mal. No. No sabes todo lo que siento por vos. No importa lo que sentimos nosotros ahora, don Frisar. Lo importante es que Delfina se ponga bien, ella está mal, vaya... Y decirle buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. No. Seguirá triste. Sí, bastante. Vamos a ver qué pasa adelante. Lo partiste, tú se terminó para siempre. Pero ya sé que... Ya sé que no tengo que hablar mal de la bruja inmenso ahora que está así. Pero la verdad es que me da bronca que ya se ha salido con la suerte. A ver, tita, no le vuelvas a decir bruja a la pobre Delfina. Bueno, vamos al cuarto y no molestamos a la bruja. ¡Ve la columbre! Está durmiendo tranquilita. Te pido, por favor, no la despiertes. Todavía no me entra en la cabeza que el bebé ya no existe. Yo estaba tan ilusionado, de verdad. ¿Quién sabe? Él podría habernos unido más. ¿Por qué tiene que ser tan triste? Entiendo por qué rechazaste mi pedido de casamiento. Sí, perdona, sí lo entiendo. Yo sé que hice mal las cosas, pero... Delfina, por favor, déjame repararlo porque si no, no sé qué voy a hacer de mi vida. Es increíble. La casa es un infierno y vos desaparecés todo el día. Tenía cosas que hacer. ¿Cosas que hacer? Cosas que hacer justo cuando Federico nos necesita a todos, a toda la familia. Yo no te entiendo, Nicolás, no entiendo. No me estás cargando a mí, Franco, me estás cargando. Vos sos el primero que cuando tiene una oportunidad se va. Si no es por el tenis, es por ir a buscar al padre de Florencia. Pero siempre tenés una excusa para irte de viaje. Así que, ¿qué te venís ahora a ser el responsable conmigo? ¿Ya no? Te juro que no te reconozco. Tan enamorado estás de esa mina. No te metas en mis cosas, ¿está bien? No te metas. ¡Que no me meta! Nosotros nos contamos todo y me meto todo lo que quiero. Mirame, mirame. ¿Tan metido estás? Sí. Es la primera vez que estoy enamorado de verdad. Y que a una chica le pasó lo mismo conmigo, ¿entendés? Por ahí soy egoísta, bueno. Pero en este momento es lo más importante que tengo. Más que tu familia, Messi. Sí. Más que mi familia. Si te duele, yo lo lamento, pero... ¿Qué es así? Vos, más que enamorado, te has hecho un tarado. ¿Por qué no te morís? Bueno, chica. Qué bueno que nos pudimos encontrar. Nos llevaste las noches. Tenía muchísimas ganas de verte. No te persigueras, yo ya vuelvo. Bueno. Hola. Nico, ¿sos vos? Hola, Paloma. Eh... Te llamo para desearte dulces sueños. ¿Dónde estás? Eh... ¿Acá? ¿Acá a punto de dormir? ¿Por? No. Eh... Por la música, digo. Es que pongo la música fuerte para sentirme acompañada. ¿Necesitas algo? No. Eh... Solo quería escuchar tu voz para poder dormir bien. Vamos. Bueno. Ya me escuchaste. Te mando un besito, mi mamá. Chao. Hasta mañana. ¿Sabés qué? Yo te voy a extrañar cada segundo que falta hasta que nos volvamos a ver. Yo también. Te mando un beso. Chao. ¿Qué es algo importante? No. Un exnovío pesado. Ah. Muy besado. Ay, qué susto. Ay, era un sueño. Estúpida. Estúpida. Idiota. Idiota. Vieja. Vieja. Mamita, no me digas ni en sueños. Estúpida. Mi pasito, por favor, que todavía me duele todo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que, ¿sabés qué es? Las ruedas están medio trabadas porque están truncas. Les tengo que hacer un service. Se lo voy a dejar mejor que un Fórmula 1. Bueno, no lo vas a hacer conmigo arriba, ¿no? Porque vos sos muy capaz. ¿Cómo lo voy a hacer con usted arriba? No sé. No traes una manta que me tengo frío en las piernitas. Bueno, espere, ahora que te traigo. Qué lindo tenerla así todo el día atrás mío atendiéndome. Yo tendría que haber sido primero de estar... Por favor, Delfina, termina con este circo. Vámonos lejos. Vos vas a salir por la ventana. Si me salís molestando, desaparece de acá. ¡Yo mismo! Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿A vos no te da vergüenza decir que por ahí te lo ve? ¡Cállate la boca, imbécil! Delfina, yo no voy más. Yo te amo, te amo de verdad. Pero te voy diciendo estas cosas y me dan ganas de matarte. Señora Delfina, ¿usted volvió a las andadas con Pedro? Por favor, Florencia, ¿cómo me vas a decir una cosa así? En el momento que yo estoy pasando. Bueno, discúlpeme, no le quise faltar el respeto. Lo que pasa es que, bueno, también ha hecho de las suyas y... Nada, en mí puede confiar, señorita Delfina. Aunque el frío se me arranque los pelos, yo no le voy a decir nada. En serio, cuénteme. Entre Pedro y yo hubo un touch. Pero fue en la época en que Federico y vos estaban en pleno romance. Y yo no tuve un ataque de celos, estaba mal. Estaba tan dolorida por lo que estaba pasando que... Nada, pero Pedro se confundió. Pedro se confundió muchísimo y ahora me está haciendo la vida imposible. Y yo no sé qué hacer, pero... Él sabe perfectamente que yo estoy perdidamente enamorada de Federico. Y si está perdidamente enamorada de Federico, ¿por qué lo rechaza todo el tiempo? Vos sabés muy bien por qué. O necesitas que yo te lo explique. No. No, 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 no. Necesito que me explique nada. Vamos. Por favor. Ay, pobre mamita. Desde que se encontró con Malala está descompuesta. Ahora, decime una cosa, Beba. ¿A vos te parece que ella se dio cuenta que era la hija? ¿Que la reconoció? Ay, ¿qué te parece, mi amor? Apenas le vio la delantera se dio cuenta que era la hija. Por lo menos pensó, parientas son. Es serio. No, 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 no. No, no, no. Por Dios. No, no, no. Pero devolémelo. No me envejece, me viste a la mañana en la mesa de luz. Pero no tengo la dequera, chiquitita. Bueno, es hora de quemaduras. Bueno, nena, 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 nena. Bajamos las ínfulas, ¿eh? Que ahora sos una chica de barrio, como nosotras, ¿eh? ¿Viste lo que eres vos? Sí, me fue muy bien. ¿Qué tal? ¿Vos bien? ¡Epa! ¿Vos sacó algún pariente? No, mi amor. Más de un pariente me hubiera querido dejar adentro. Ahora. Sí, a eso. ¡Oye! ¡Oye! Ay, doce años. Sofí, 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 Sofí. A mí me parece que ya es hora que vos empieces a aceptar algunas cosas. Exacto. Sí, nena. ¿Qué, a Jones? No, otras cosas, digo. ¿Cómo que? ¿Cómo que Beba? Es tu tía. I mean, hello, chicas. ¡Ple! Ya les expliqué cuarenta veces. Mamá me dijo muy claramente que... Mamá le dijo. ¿De qué se ríen? ¿Que me mentía, mamá? ¿Y si quién te parece? ¿Vos sos mi tía? Ah, sí, mi amor. Sí, es verdad. Soy tu tía. Pero además te quiero decir una cosa. Y necesito que estés sentadita porque es algo importante. Quiero que conozcas a alguien muy especial. Delphi, Delphi, toma. Haga una tostadita para vos. Así te sentís mejor. Eh, toma la idea que le voy a hacer una de delfinexta mucho mejor. Ay, chicos, muchísimas gracias. Bueno, no te importa. Prefiero comerla después cuando me siento un poco mejor. Gracias, chiquitos. Buenos días. ¿Qué te pasa, mamuchita? No tuve una buena noche, querida. Y tampoco voy a tener un buen día, Malala. ¿Qué te pasa a vos, estúpida? Pasa que me cansé de tus engaños, de tus mentiras y me cansé de tus negaciones, ¿sabés? ¿Por qué no te callás, gorda infeliz? Porque siempre no cerrás la boca a todos. A veces te animas a cerrársela a tu mamá también. ¿Qué pretenden ustedes de mí, estúpidos? Con este compás, para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el baile, en la ciudad, cuando florice, descansa, comienza la danza. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, derecha. Un, dos, un, dos, tres, menea. Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam. Un, dos, tres, a dos. Un, dos, tres, izquierda. Un, dos, un, dos, tres, mamá, tía. Un, dos, tres, mamá. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esta mujer? Es la mamá de mamá. Y la mamá de Beba, tu tía. Es la vilita Delfi. Estúpida. No me digas más estúpida, mamá. Te lo pido, por favor. Toda la vida me trataste igual. Estúpida, estúpida, estúpida. Siempre la preferiste a Beba. O porque era más linda, o porque era más alta, o porque era más buena. Yo que me desviví por atenderte, por mimarte, por darte mi amor. Y vos siempre me trataste como la última vacuna. Pampita. No lo puedo creer. Dios mío, la bruja mayor tiene sentimientos. Perdón, no dije nada. Perdón, ¿alguien me puede explicar qué significa todo esto? Ay. Qué mal me siento, Jones. ¿Sabías que Sofía me quiere aplastar? La verdad es que no sé si soy un hombre o un mosquito. Ya, señor. ¿Qué haces con esa cara? ¿Qué te pasa? Todo me pasa. Me siento muy mal. Es el peor momento de mi vida. A ver, ¿qué te hizo Sofía ahora? ¿Qué no me hizo? Me cambió todo. Me cambió las cosas del lugar. Me cambió la ropa. La ropa del lugar. Me cambió la vida, la comida. Todo me cambió. Somos muy diferentes. Bueno, hermano, mala suerte. ¿Vos no querías ir a vivir con ella? Sí, pero nadie me entiende. Nadie me entiende. Yo a ella la quiero, la amo mucho. Pero somos distintos. No podemos vivir juntos. Algo tengo que hacer, no sé. Bien. ¿Vos te bancarías una medida drástica? Cualquier cosa. Cuanto antes, pero cualquier cosa. Bueno, mamita, vaya a sentarse que hoy fue un día de muchas emociones. Bueno, no me trates como estúpida, ¿no? Mirá que te corto los postres a vos y a la estúpida de tu hermana. No, no, no quiero. No puedo creer lo que vos hiciste. No puedo creer que me hayas hecho enzarrar a tu hermana por loca para negarle toda la verdad. ¿Pero qué querés que haga? Son problemas familiares que vienen del pasado, que son muy duros. Además, yo estoy tratando de borrar todo el dolor que llegó en mi corazón. Ay, sí, mucho dolor, ¿no, mamá? Ojo, como me hablas estúpida. Cuidado con decirle estúpida, estúpida, Sofía, porque te vuelo la peluca de dos pesos. Gracias, tía. Beba. Basta, por favor, basta, basta, basta. Chicos, chicos, ya se fue la loca. ¿Y quién es esta chata estúpida? Ay, Belita Coca, qué linda. Yo soy delfinita, tu nieta. Callate, estúpida. ¡Me muero! ¡Sos igual a mami, mami! Ay, me muero. ¿Sabés, Belita Coca, qué? Vos ibas a tener un bisnieto, pero... Eh, perdón, 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 discúlpela. Sí, perdónenme, me quiero ir. Sí, yo te soy. No, vos no me llevas a ninguna parte, yo puedo sola. Espero que no puedas soportar el remordimiento, vos, por haberme quitado el amor de mamita. ¡Ah! ¿Qué culpa tengo yo si el destino y la naturaleza me dieron mucho más a mí que a vos? ¿Te parece? Observá un poquito, querida. No, de vos no querías cambiar las cerraduras, ¿no? No sé, no sé si cambiar las cerraduras. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Querías medidas drásticas o no? Sí, pero no sé si hacer lo de verdad. ¿Sabés qué? Damos una cosa, dejamos todo como está. Yo me voy, que te siga cambiando tu vida, tu dieta, tus cosas, te tire la ropa. Hacé lo que quieras. No, 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 pará, pará. Entonces, pagámoslo y que sea lo que Dios quiera. Eso, y tú. Mato. ¿Paloma? ¿Qué mato? ¿Paloma soy Nico? ¿Paloma, puedo pasar? ¡No, pará! ¿Qué? Pará, que me pongo la bata que estoy en pijama, si te aviso. ¿Qué? ¿Pasa? Buen día. Buen día, mesito. Toma, una flor para la flor más linda del universo. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, me quedé un poco dormida, ¿no? Sí, qué raro, porque vos sos responsable, ¿no? Mío, raro. No me salió el despertador. No sé qué pasó justo hoy que iba a ver... ¿Qué? A ver dónde iba a vivir. Bueno, de eso te quería hablar. Tuve una idea re buena, porque ya que vos necesitas un lugar para vivir, y en mi casa hay tanto lugar, ¿por qué no te venís unos días a vivir a mi casa? ¿Quieres otro pañuelito, señorita, al final? No sé, ¿le traigo un café, un tecito, alguna gelatina? No, es lo único que quiero, volver el tiempo atrás. Pero eso no se puede hacer. A mí me gustaría no haber perdido a mi bebito, ¿entendés? Sí. ¿Por qué el destino está ensañado conmigo? ¿Por qué la vida es tan difícil? No sé, no sé, Senta, Delfina, pero... Usted también es rebuscada, porque me dijo que sí. ¿Por qué no se casas con el Frise? Porque él no me ama a mí. Él te ama a vos. Y vos lo sabés, ¿no? Sí, lo sabés. Yo los vi. Lo vi en la sala, besándose. No les importaba nada. No pensaron en mí. No pensaron en mi bebé. Ay, mi bebé. Marta, no, no se ponga así. Yo les juro que... que lo mío con el Frise no fue nada. Fue como lo suyo con Pedro. ¿En serio? Sí, fue fugaz. ¿Qué? ¿Júramelo? No. No, no me gusta jurar a mí. Aparte, ¿para qué? No hace falta, ya leí mi palabra. ¿Usted? ¿Usted lo ama al Frise? Sí. Bueno. Sabés que sí. Lo amo es que somos así de chiquititos como a ti. Lo amo. Bueno, entonces cásese. Cásese con él y sean felices si no lo han perdido. Está bien. Yo me voy a casar con él, pero con una condición. ¿Cuál? Que renuncies a él para siempre. Definitivamente. Jurámelo por tus amuletos y tus hadas. No, no. No, ya le dije que no me gusta jurar a mí. Aparte, ¿usted no cree en esas cosas? Yo no creo. Pero vos sí. Y eso es lo que cuenta Flor. Vos dijiste que ibas a hacer todo lo posible para que yo fuera feliz, ¿no? ¿Ya jurás? Sí. ¿Sí qué? Sí, juro. Por mis haditas y mis amuletos. Que nunca más voy a ponerme en el medio entre usted y el friso. Pobre los ricos que tanto tienen. Que ya ni saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta el tiempo, les falta el alma. Les sobra el miedo de perder algo. Les sobra en fin, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas. Les falta el viento sobre sus caras. Les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada y tengo, tengo todo. Son ricos sueños y pobre, pobre loro. Chau. 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 Gracias.